Teología Pop es un libro que explora la relación entre la cultura pop, la teología y los desafíos del cristianismo actual. En las canciones, películas, memes y series se ven con toda claridad las convicciones y preguntas más punzantes de nuestra generación. La teología del siglo XXI se ve en la titánica tarea de establecer un puente entre sus certezas milenarias y las frenéticas experiencias que nos rodean. Como cada generación cristiana a lo largo de la historia, nos vemos ante el desafío de presentar, en un escenario lleno de nuevos desafíos, la vieja historia de la salvación. Teología Pop despliega las preguntas y los hallazgos de una generación curiosa e hiperconectada que sigue apostando por el reino de Dios y su justicia. Es un libro escrito por hombres y mujeres jóvenes de toda Iberoamérica. 21 teólogos, biblistas, influencers, pastores y divulgadores que hablan desde y hacia el siglo XXI. Teología Pop es un testimonio de la fe de una generación que se siente a gusto entre textos milenarios y pantallas táctiles por igual. Es una prueba de que la reflexión teológica escrita por las nuevas generaciones desde el sur global y en nuestro propio idioma está viva y goza de muy buena salud.